Te lo conozco que yo hace como 11 años y ahí lo conozco, ¿por qué? Don Jandy, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Buen día, buen día a todos ustedes. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Por ahora la otra vez. ¿Qué era que te lo conozco hace como 11 años y ahí lo conozco aquí? Un colorcito caribeño, un colorcito calientito. De verdad, es muy raro, voy a decir, ¿por qué? ¿Dónde tenemos que ir? A la playa. A la playa, va a estar en la playa. Yo digo que lo conozco hace como 11 años porque el día de la promoción, que fue hasta el domingo y yo estaba con toda mi gente, pues en este grado de cartelita, y tú estabas adelante y en esos cero coquetos, tú, cero coquetos, y también te acercó acá, 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 y tú, te va a decir, como que no quería la cosa, te volteas y al pronto, no puedes reducirme muy despacio. Efectivamente, y nos quedamos enamorados de ti, entonces, ¿ahora qué jugamos a tocar? ¿Con qué reducción tienes? Tenemos un disco nuevo, tenemos un tema que se llama Besa, que estamos promocionando, y también vamos a hacer un video ahora, el sábado, para acá, para este tema, de manera que esperamos a todos los niños. Bueno, entonces, ¿qué te pareció? Fájense, ¿eh? Claro, claro que sí. Bien, ¿quién? Un beso, yo tengo la vida, ¿cómo estás? Sí, voy a cerrar el prío. ¡Ah! Besa, 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 si tú la besas, Besa, 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 si tú la besas, si tú sientes que te falla la naturaleza, y la luz a la ventana de como quisiera, si tú quieres que te saliera y no te pesa, con una cosa así que todo se remedia. Besa, besa, ella no le ponga al paludir, besa, ella no le ponga a llorar, besa, ella se pone muy feliz, besa, si tú la besas, besa, dale un besito por aquí, besa, dale un besito por allá, besa, ella se pone muy feliz, besa, si tú la besas, si tú la besas. hay un beso en la vida que es un solo fiesta, y se le va a pedir que todo se pañeza, si tú quieres que te saliera y no te pesa, con una cosa así que todo se remedia. Besa, ella no le ponga al paludir, besa, ella no le ponga a llorar, besa, ella se pone muy feliz, si tú la besas, besa, dale un besito por aquí, besa, besa, si tú la besas. ella se pone muy feliz, si tú la besas. Si tú la besas. Es una cosa negativa que que vayas en una jura de esa, es 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 una jura de esa, y si tú la besas. Si tú quieres quejar a caminar ya la noche de esta Disfruta, ven, la rocita muy sencilla Mira tu voz de tendencia Disfruta, ven, te gusta tu manito Ven, te gusta la mayor Ven, que ella te pone muy feliz Disfruta, ven, la del pesco más feliz Ven, la del pesco más de yo Ven, que ella te pone muy feliz Disfruta, ven, la del pesco más feliz Disfruta, ven, la del pesco más feliz Disfruta, ven, la del pesco más feliz